Después me pongo a escuchar Hoy van a soñar con Roby Amor, como que tengo ganas de Tirarte un pedazo de carne por la cabeza Tirarte un pedazo Tirártelo por la cara Vamos, juguemos bien Que están completos y nos queda un partido Me quise ir para el otro lado Oh no Había acordado Tranqui, Paco ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Dónde va? Se pasó el culo Se quedó bailando ¿Por qué tenemos un de la Cruz delantero? Es buen chope, boludo No entiendes Buen chope chiquito Buen chope Buen chope Salimos Aguantando el resultado Uruguay nomás Que no ni no Como le dije muchachos Si ganamos hoy los tres partidos Clasificamos Listo No se diga más 0-3, 0-3, 0-3 Pero que no Si decimos que ninguno entró a jugar Y ganamos los tres en escritoriazo Donafre estaría orgulloso de nosotros Ah, no ¿Por qué no los denunciamos por usar? Claro, digamos que están chiteados Que lo revisen Era buena Digamos que los tres se están chiteados Mirá, es buen chope chiquito, boludo Pero da miedo Tiene cara de Freddy Krueger, boludo Tiene cara de Freddy Krueger Ese buen chope Bueno Digamos que el buen chope real Tampoco es lindo, ¿no? Corre con una tira de asado ese, boludo Así es como Robbie Williams, boludo ¡Dale, bot, subí! Me hizo caso, ¿eh? Bueno, por favor, deja el celular Ah De cachar Uh, caño, ¿eh? Lo vi Ahí está ¡Ahí está! ¡Altero, pimpino! Todo de Diego, ¿eh? Dejá, yo festejo solo abajo, boludo ¡Huepa! Es que hay que ir a la mitad Todo de Diego, ¿vieron el lujito que tiró? No, es todo A la Neymar, boludo Hiciste lo justo Estoy necesario, ya está Te puedo decir Voy yo, voy yo Bueno Ahí te comen Bien, bien Por ahí ¿Ven que me está soplando la noche? Ah, 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 ah ¡No! El primer palo regalado, boludo El primer palo She's the cosmic girl Baby, baby, one more time Ahora empezó Yamiro Cuella ¿Cómo era, Manu? Uy, mirá Manu Manu Hola ¿Cuál era el tema del club que jodíamos que le decíamos a Lucho que lo cante? Que era también de una mina, pero no era de Britney ¿Era Melisirus? ¿Era Melisirus? No No, no, era ¿Cómo era? Madonna No Hola, qué virgin No, no La isla bonita La isla del sol La isla del sol La isla del sol Cristian Castro, boludo Mi amor, mi amor, es azul como el mar azul Voy al rebote Va, va, va Ahí está adelantado ¡Ojo! Pero Marce no ¡Pero Marce, no! Uh, estaba en un cumple, eh ¿Qué juego, Chotto? Bien, Diego Sí, Marce Ah, a ver No, Marce Sí, Marce No, Marce No, no Bien No No, no hagas eso No lo hagas No, Gonzalo Basta Pero te había salido una vez, hijo de puta Largala Se vienen unas puteadas La concha de tu madre, Gonzalo Que no juegue, boludo Si tenés dignidad, chat Me las tengo que sacar ahora Así después no me mando a ninguna ¿Qué es una droga? ¿O tirás algo así? La concha de tu madre Ah, mirá cómo me cagó Ah, la tiró larga, boludo Me cagó Afuera Cuarto de atrás Joder Bueno Ahí la apuntea y hacía el boludo en contra No, boludo Cómo odio a mis laterales No, no Ya voy a arrancar Ya voy a arrancar, chicos Y va en plural, eh Busqué a G Por favor ¿Y arranca o no arranca? Uf A mí, ¿eh? Rama no cuenta como lateral, ¿no? En algún momento jugó de lateral Sigan confiando en mí La confianza es lo último que se pierde El cagó está lo primero ¿Ojo? ¿Ojo? La cagó ¿Por qué qué mierda le pasa este jugador? ¿Nuestra? ¿Tuya? ¿Tú ya? ¿Tú ya? No se la esperaba Era para pegarle primero No se esperaba ese pase tuyo No, boludo ¿Ojo? ¿Bajó? ¿Ojo? Ah, no Dale, lo alcanzaste Agárralo, 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 agárralo Ahí está Todo bien No supo ver el pase, perdón Aguantando el resultado No supo ver el pase No supo ver el pase Jajaja Jaku está aguantando el resultado No supo ver el pase Ove, 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 ove Cholo Sí, Miro Respira, Ramiro ¿Yo? Para nada Estoy escuchando a Jamiro, cuay Nada puede marir, sal Estamos flojos ¿Cómo te sentís, Rama, con tu compañero de central, Lewis? ¿Eh? Lewis ¿Cómo te sentís con él? Sí, a veces lo cago un poco a putear Le digo que suba Que vaya un poquito más a la derecha Pero bueno, nos entendemos ¿Sí? Cuestión de rodaje Danos un par de partidas Es negrito No lo vayas a discriminar, ¿eh? No, no Imaginá que es un famicano Por eso le digo que se vaya para la derecha un poquito Manu Más cerca de Gonza Ahí voy, ahí voy Uh Rica Buah, boludo Una vez que le sale, boludo Va y la perdés, boludo ¿Dónde vas, fantasma? Nah Nah Que me cuente como asistencia Digo como intercepción Asistencia Ah, Gonza Tengo una asistencia ¿Viste el penal que hizo Marce? Bueno Fue una asistencia tuya Hermoso Gracias Gracias por tanto Robando como Manu Aprendió de Manu Me roban las ideas Lo del 5 de Aria Me lo robaron Lo de las asistencia también Dale Dale Mirá como mentiré, papá Qué habilidad pura ¿Qué? Amarilla a mí ¿Te saco amarilla a vos? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Pero no habrás pegado antes No, no Te juro que no Cobró falta para ellos Ah, no Fuera de otra Era antes, boludo Qué pelota eso Miren, es así Al desentendido ¿Ojo? Ay, vos ¿Ves qué? ¿Sabes por qué no hay que ir Nunca al piso? Hijo de puta, boludo Ah, bokeado, pete Sentate ¿Estás buena, Manu? No sé qué es O mejor La paró con el pecho ¡Uepa! Ay Lleva ¡Ojo! Ay Había pasado, boludo Bueno Ah, boludo Reboto mal Amarilla, la verdad Hoy venimos con unos temas Falta uno de Cheyenne, boludo Por ahí Hasta el de Power Ranger cantamos Uy, te marcaron justo Nada, nada, nada Pero, tranquilo Si tocamos rápido ¡Sale! 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 Vaya ¿Para cuándo decidas Volar Bien Tuyo Y se canta, se canta con pasión Ojo 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 ¿Va? ¿Será la mejor jugada de la historia? ¡No! Evidentemente no Evidentemente no Oh, no ¡Una! ¡Capo! ¡Capo! ¡Hijo de puta! Se le escapó la tortuga Puede ser El caracol ¡Ay! ¡Sara! ¡Atrás! ¡Sara! ¡No! ¡No! ¡Larga, Facu! ¡Tu derecha! ¡Tu derecha! ¡Tu derecha! ¡Tu derecha! ¡Un poco menos a la derecha! ¡No tanto! Ustedes creen todo Por lo menos la dirección, boludo Por lo menos entendió las instrucciones Ustedes le dicen abajo O se le buguea el cerebro Hay que cariñar un poquito Sí, nene ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Eeeeh! ¡Dale! ¡Fue mérito tuyo! ¡Dale! ¡El efecto mariposa! ¿Qué mal? ¿Te imaginás si lo erraba? ¿Cómo lo puteamos con Manu? Que estábamos los dos solos ¡Sí, los dos solos! ¡Teatro! ¡Eso! Quería hacer eso Tenía miedo Pero tenía miedo De quedarme corto, boludo Sí, yo estaba solo ahí ¡Pase de mierda! ¡De boom! ¡De boom! ¡De boom! ¡Fire! ¡Siga líder! ¡Siga líder! ¡Siga líder! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Chacarrán! ¡Chacarrán! ¡Ay! ¡Qué largo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Levantáte! ¡Cagón! ¡Levantá! ¡Inventaron el barrito! ¡Inventaron el barrito! ¡Una madre! Le pusieron el codito y se tiró, boludo ¡Prensa! ¡Me empujaron! Al violeta Ay, pensé que hasta picar, boludo No, pero pensé que picaba, boludo ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Va? ¿Cómo pasó? ¡Uh! ¡Qué bolazo! Pensé que lo erraba, boludo ¡Qué bolazo! ¡Salió! Toda mía la jugada, boludo ¡Jejeje! ¡Qué falco! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Manuel! ¡Me quiero pasar de magios! ¿De magiolo? ¿Lechuga? ¿De chuga, magiolo? ¿Lechuga cerati? ¡No! ¡No! ¡Que chuga, Sergio! ¡No te caes! ¡No, otra persona no es caída! ¡Que no de caer! ¡Que no de caer! ¡Ah, boludo! Más complicado, Isis ¿Te acuerdas al meme cuando decía Andate departando Que necesitamos respirar? ¡No, no, no! ¿What the fuck? ¡Ah, ve, ve, ve! ¡Eso ya estuvo además! Estabas de freno Ahí estaba frenando No sé por qué hizo eso A ver, Rama ¿Vas a hacer el gol? Sí, sí ¡Ah, le mandalo a la concha de tu hija! ¡Mirá lo que hace! ¡Pero a las hormigas, boludo! ¡Mirá lo que me hace! ¡Mirá cómo me pones! ¡No! ¡No! ¡Para qué pegá, boludo! ¡Me voy solo! ¡Oye! ¡Es igual, boludo! ¡Moros, Oretti! ¡Uh! ¡Mamita, pollo! Bueno ¡No, qué! Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo Dale ¡No, amor! ¡Dale, dale, Manuel! ¡Tócalas rápido! ¡Claro! ¡Solo de errores se aprende! A ver, abandonen ¡Todos tienen el launcher puesto! ¡Sí! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Casi rompo algo! ¡Claro, tío! No, ya sé cosas que no tengan el launcher No hay cosas que van a ganar Salgan sello Ahí voy a arreglar con esto No me acuerdo ¿Con quién jugamos primero? ¿Y contra quién jugamos último? Falcons ¿Que se empieza al revés? Y claro Creo que sí Último a otro nivel Supongo que Gol 3 segundos ¡Uh! ¡Qué temo! ¡Uh! Por chucar de man No sé Es que Cam Que ostime Brasilero Entraremos en un Discord A EFA Brasil Tienen que jugar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Saludos Dice que tienen que entrar Al Discord De su Competencia No dijeron nada A nosotros Que se chuparon Una buena Me chupo un huevo Entré listo Ustedes dicen La unchila abierta Vayan formando A ver Chuchuá 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 Ay ¿Qué temo? Están cantando De la tarde IFA Alalalalong Alalalalong Lilon 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 Oye Vea Están Nonfire Vamos a ver Si ahora En la cancha Están también Nonfire Yo en una hora Cumplo 25 añitos Así que ¿Quién te preguntó? Vas a soplar La vela A propósito A ver Si Me voy a echar el primero Si Sanón No pueden ir Loose in my religion Chuchuá 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 Losing my religion Informen Pandagón Samarse Oh no I send you much Vamos, a este hay que partirles la madre Un paso izquierdo Y un paso derecho Uy, entró Seba, justo, boludo Uno Que no pare ninguno Pensé que iba a decir uno, dos, ultraviolento Salía re puto eso, uno Salía re puto, boludo Que no pare ninguno Dos Nos movemos los dos ¿Qué carajo es esto? Lo mismo pero al repés Cuatro Me pones de pared Cinco, salto y brinco Seis, no me veis Marce Era uno así de De tecno de España Bueno, stream con sonidito Vamos a poner Marce Marce ¿Ya estamos en vivo? Sí Estamos activos Hay mutié, ¿por qué? ¿qué pasó? No, capaz que podíamos planificar las estrategias donofrianas Bueno, hace bien los pasos Marcelo ¿Qué pasó? Buena configuration Bueno, a ver ¿A quién le damos el honor? A Gonza, que nunca lo hizo Gonza Golosina Ya está, dale Gonza Golosina Sí, Oli Yo, acá Te va Te va Rama Sí Nahue Estoy Diego Estoy, pero vuelvo en cinco segundos Diego Panda Estoy Gonza Me encanta vos Kaiser Escovinia Epic Dijo que sí, pero que vuelve Bueno, igual te faltó Igual no te contestaron como cuatro Diego Diego No te contestó ni Diego, ni Manu Marce se fue Seba no sé si contestó Serena No, Seba no, Seba no Hola, hola ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí Se la había escuchado igual, eh Yo dije que estaba ¿Qué pasó? Es más, saludé con el 3 Pero bueno, no sé qué te van a decir No, no, no te escuché nunca yo No, bueno, no pasa nada Porque estaban jugando Creo que estaban jugando un partido Bueno, a ver Seba está Golosina está Facu, Rama Nahue Sí, no Sí Epic Diego 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 Acá estoy ¿Me escuchás? Bien Marce Marce, Manu Ahora lo que tengo que mandar Marce se fue a echar un pato de remolino Ya, vamos a llamar a Manu Cuanto te morí Manu, mano Ahí volvió el pato Ahí está, ahí está A ver, Manu Pero, ¿qué pasa? Ahí está, listo Estamos todos Dale, que mando ¿Estamos activos? ¡Vamole, pibis! Vamos, eh Vamos Vamos, eh Linces con la mente en el juego Este lo ganamos Uy, no, 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 no Con actitud libra ¿Con qué camiseta habían jugado ellos? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No me importa Poné cualquiera Jugamos igual Botón, dale Van a culear igual Dale, que quiero parar rápido Si ganamos los tres partidos con la camiseta roja ¿Por qué ponemos la blanca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto ganamos con la roja? No, los que jugamos recién, digo Ah ¿Cuándo ganamos? En general ¿Ganar? ¿Qué es eso? Con la blanca ganamos encima Es verdad Dale, ¿eh? Vamos Uf, bueno Seguros abajo, por favor Si sienten presión, le revientan Y seguros arriba, vamos, dale No, arriba no es seguro Arriba meterla, qué diferente Y por eso, seguro Pegala largo, corta, ya está, vamos Gonza, no salgas pisándola las reconchas de tu madre Reventala Voy a cortar las piernas, boludo, y las manos Bueno, ¿qué querés? ¿Que quede como vos? Sí Me cansó de roja de William Dale Vamos, ¿eh? Vamos Si me había ido a una manchita en la pantalla Estoy molestando ¡Vamos! ¡Joder, puta! Pueda la cámara, después voy a ir por la duda Para atrás, ¿eh? ¿En qué momento llevo así, va? Me perdí un capítulo No Dude un montón, boludo Bien Catedrón, violeta Estoy Bueno Ay, la que se te alargan Con ella encima 1-1 El 7, ese Gonza, el 7 Está el 7, el 7, el 7 ¿Le va a dar tweets en el h7, no? Sí Sí Que no le gane, que no le gane el chiquitito del medio No, 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 no ¡Kiricocho! No Un gol Un gol ¡Qué verga, vos! Para atrás Mismo Bueno Guarda Bien No Bueno Bien Guarda Bien Guarda el medio, guarda el medio Ay, no lo vio Sí, lo vio Uf, bueno Tranquilo, Facu Bueno Tenía que seguir un poco más yo Me va a sacar Me sacó Ay, lo saco No No, no es ante los 15 Bueno, pero estamos perdiendo Voy para afuera Bueno 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 Qué buena No Un bot pateando mal Qué loco Qué loco Ah, mirá Ah, retarde Tira Medio, 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 medio Uf Bueno Ahora estoy Estoy, estoy Reventale, reventale Qué lástima Fijate Fijate Mucha confianza y cero de ping Mucha confianza y cero de ping También Se tira paralela ¿Qué? Bueno Bien Bien Ah, que nunca veo un punto pase Quilicocho Bien Bien ¿Salió Marce, no? Yeah Hace rato Esto iba a reiniciar Sí No, no Me refería en Discord Se escuchó Sí, sí Creo que sí Por eso Bien Venga Voy, anda Ay Ay, qué lástima Ah Estoy atrás Estoy atrás Atrás Todo Uf Ahí Uf, bueno Perdón ¿Eh? Vení, vení Ah, bueno Larga Fíjate Por la banda, por la banda Bueno No, no No, no Ay, no alcanzé a sacárselo Bueno Misma, misma, misma Amarilla, boludo Porque, bien Bien Bueno Bueno, nadie Juega ahí con el Celeste Ah Ahí va Ay, qué lástima Guarda, eh Guarda, bocha Es como que te dejó algo de caso para que pases, boludo Nunca fue a buscar la pelota Ya hace tiempo, boludo Minuto 36 Qué hijo de remil, puta Bueno Tranquilo, tranquilo Vamos ahí, vamos ahí Guarda, se va atrás ¿Sí? Ay, casi ¿Sí? Está marcando Todos se saben desmarcar Muy vanse Bien, no, güey Nada más De ir para un lado De vuelo en rápido Algo Yo estaba todo el tiempo moviéndome Mostrata ahí, no, güey Si querés No, güey Y Diego Sí, sí Para atrás Estoy atrás Bien Misma Eso Bien, bien ¿Te comen? ¿Te comen? Vamos ahí, tranquilo, tranquilo ¿Te comen? Muévala, muévala, muévala Sí, la banda La banda, la banda Misma, la banda Sí, sí Es la última de ellos, eh Atentos Y ya se lo van a aguantar Siempre, boludo Muestra, vamos, vamos, vamos Sí, sí Ay, boludo Ay, qué ojete Ahora se va atrás Ah, no, está difícil Aquí No, porque el gol delantero Vos se la pasá y te la devuelvo Te pica y le pega el arco bien En cambio en el medio El chabón No lo ves nunca Dónde está Claro Una vez sale a pati al medio Una vez sale a pati al medio, bro No, ahí tuvo una Que tenía que picar Y se quedó clavado Sí, vale Paso y ha sido largo No iba a llegar Sí, en el medio Que era muy perdido O sea No, no te marca Ni te sube Ni nada Es peor Adelante por lo menos Tenés un pase para adelante Y rebotar O que si llevo una marca Pero de nueve Está de nueve Bueno Pero de nueve Se le salían los cuatro atrales No se entran cero Bueno Ah, mirá No hace falta, boludo Misma, misma No voy a abrirte un toque Bien, bien No Se da por arriba Por abajo Bueno Bien Guarda Bien Gonza Por el otro lado No No, boludo Se la tiraste encima No Guarda, arriba 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 Hizo una animación Re rara, boludo Tenía la pelota adelante Y estiró los brazos Arriba O el gigante O el gigante Sí, sí El gigante ese Se va Agarró el gigante De pelo blanco En el gigante Mirá vos Guarda Guarda Pero me estás jodiendo Quiricocho Bien Estoy Hijo de puta La toqué Boludo La toqué La concha De tu hermano No 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 Paso atrás Digo Paso atrás De darle a la espalda Vale, bueno ¿En serio la espalda? Con el arquero Tranquilo Tranquilo Voy, voy, voy Van 10 minutos Ahora si fue una jugada Con el arquero ¿Qué hijos de 30 de eso? A los 36 ya jugaban Con el arquero Tranquilo Llegaste ¿Eh? Te comen Bueno Sí Mira vos ¿Cómo llegan? Es que tienen poca gente Para marcar Entonces es muy fácil Marcar cuando hay poca gente Si sabés que tenés que marcar A dos Obviamente Que no va a haber más pase No sorprendemos con nada Los laterales Que vayan subiendo Un toquecito No Mirá vos No Ah Qué lástima Concha de mierda No doy guarda ahí Que tienen las jugadas Que hicieron Tocaran una banda Sí Juegan a la desesperación De nosotros Como tiene que ser siempre Como no sabemos Juegan a nosotros Mimba Krikoc Bueno Bien Ah dale Que si le hacemos dos goles Tom Si le hacemos un gol La cagan Porque se quedan sin estamina Dale Nuestra No Quise la regala Sosón Hijo de puta Bueno Falta Cortito Bueno ¿Estoy? Dale Dale ¿Querés que juegue Yo además Me deseo El próximo partido Sí Bien Apóyense Ahí Muéstrense Al largo Vamos 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 No la pasa Voy yo Estoy Estoy Qué buena No Dale El mejor Quete De su vida Ay Mirá Nosotros Qué ojete Que tiene Bueno Vamos Nuestro A ver Te digo yo Vamos Ah Aguardo Medio Bueno Medio Atrás Krikot Primer palo No Olás Qué paja Vamos A mantener A los otros Dos Y depender No Dale Bueno Voy abajo Voy abajo No No Pero No lo alcanza Está adelantado ¿No? No No Re contra Qué increíble Tendríamos otro resultado No Encima Qué ojete Boludos Pasan por todos lados Subí No Subí Subí Suban ¿Lo bajaste? Bueno Dale Facu reportá O sea Grabá Los reportes Por si lo ve Qué paja Bueno Queda ganarlo Los que vienen Repito Si querés Yo de mes Te estás estresando Y estás haciendo Cualquier cosa En el medio Yo te iba a decir Lo mismo Que vaya mano Y segundo Justin está demasiado Pesado en el medio No está haciendo nada Tienen que Tienen que bajar Un toque Al jugador De altura O de peso Porque está lentísimo No agarra a nadie O que juegue Con el mismo Coso Pero que sea Lateral No sé Con qué Vean Vean que paja El segundo gol Una reacción De un tronco Contra los brazos Que tiene Tiene que estar Rápido Si no Te pinta en la cara Ahí se Enquanto Se va a Farrar Ahí salí yo A ver Uy yo me mandé sobre Ahí me salí Igual si hubiéramos Hecho el gol es el del bot Y después la otra ¿Cuál fue la otra? No, pero eso no se, tipo nos faltó Juego, íbamos 1-0 abajo Terminamos el primer tiempo 1-0 abajo Y estábamos quejándonos De que hacían tiempo En lugar de seguir jugando No sirve, porque ya es como La mentalidad ya está, ya lo perdimos Haciendo tiempo ya lo perdimos Podía quedar todo el segundo tiempo Y más, en el segundo tiempo nos hicieron 3 goles O sea que tranquilamente podíamos hacer 3 goles nosotros también La visitante No sé cómo salieron No sé cómo salieron Ojalá que hayan empatado los otros dos No sé ni los resultados del otro día Jugamos recién contra los primeros, ¿no? Sí Sí, básicamente Vamos ya ¿En EFA está la copa? ¿O dónde? 0-0 salieron ellos Hay que ganar Si ganamos ahora igual y ganamos los otros Clasificamos Pero hay que ganar los dos Vamos a ganar dos partidos 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 Diego se va Ah no, dependemos del resultado No dependemos de nadie Tenemos que ganar los dos Hay que ganar los dos Igual tenemos chance El problema es ese 4-0 que nos vamos a comer Igual no jugaba contra que se le cayó A Mars Él es muy importante En el ataque ¿Por qué no le dejá A Manu Porque ahora lo tengo A Mars El chaval se tiene confianza Capaz que tiene unos repas Este pibe era 10 No sé cuál era este Creo que era Ahora es Valdré Sí A no ser que vos Manu quieras jugar de enganche Y te tengas confianza Obvio Bueno a ver salite Confío en Manu Para el banco Hubo una Kaiser Que te dije que pasaba por abajo Y se atiaste al bot Casi te mato No porque está 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 golpeado mentalmente Está Estás como Bonanote Nadie que mató No Falta Como Uniberaton Te despertaste y te cortaron No tenés pie Vale Mándan Esperá Uno que haga la lista Rápido Pacu Volosil 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 Por eso le decimos Un nombre de golosina Todos los días Diferente Clemente Acá Wanda Javi Justin Diego Dale Diego está Estoy Marcia Y conmigo somos 10 Si Ahí mandan Rama Sí Vamos a hacer diferente gol Mirá Si Rama tuviera El perfil de lateral Tendríamos todos laterales Menos los tres de arriba Rama ¿Qué te hace el diferente? Así está el país Vamos Y se lo hemos contado Igual yo no sé Por qué MCD Parece ponerte el de central Hijo de puta Igual estás lento Un hijo de puta Dejame Dale 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 Con qué me siento cómodo Con esto Si estuve jugando Con esto Podemos cambiar Pensabas así Que con esto Te sentías cómodo Loquita Ahí se sienta cómodo ¿Qué pasó? ¿Dónde te sentaste? Chinchulín Pero si me estás hablando De una silla Da la vuelta En la silla Está bien boludo Es la puntita Vamos Reynoso Igual de chorro Vamos a estar todos No, falta uno Ah, no, están todos No, nada Pasa atrás No, ya arrancó Tengo que salir del disco Tengo que salir del disco Ay, Dios La historia Siempre da trabajo Esa es la dificultad El partido Sí Vamos Pasamelo vos De dificultad Que mal pase Loco, pollo Amarela Hay que pulsarlo Uy, yo que hago Acómanse bien atrás Ahora se me pica Bueno, yo te digo Mirá ese R7 Como patea Ahí va Ahí va No me picaste Como al orto Quedó, quedó, quedó Tuya Confío Confío Voy Ay, que quedaba solo Al primero Guarda que está el orto Volvemos para atrás Voy a agarrar el rebote Viste Ah, y eso Iba a decir que uno se vaya Al segundo palo Eso lo vete Decía Digo Está solo Eso Al violerito por arriba Perfecto Bueno Sí No fue ahí Se quiso rebotar atrás Muestra Mierda Bueno Bien Voy Voy Bueno Ocho Ay, qué pena Vamos, vamos No se puede Guarda Llegás, llegás No ¿Por qué no saliste, Facu? Uy Estaba presiando un poco más arriba En ese pelotazo no lo esperaba No, pero No, pero Ah No se tiran Bueno Bien Bien Voy, Marce Bueno, bueno Eso es roja De este lado Ahí va Uy, qué bueno No No puedo creerlo Vamos, dale, dale Que los tenemos Dale, dale Por arriba Creo que esa animación No la vi nunca La animación desbloquea Mira, está joven Un arquero Sí Creo que le peguen una mano Pero Decimos verse Pedilo, pedilo No, no, no Retrocean Que ese arquero saca muy bien Están sacando largo Nada más Sí, pero sacan dentro de la cancha Es bueno Largo Apunta para adelante y tira No, no No, no Tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Eso Eso Ahí pase Mala mía Sí, igual no Marcaron tres pases Sí, estábamos Están marcas Perdona Pasa atrás Bueno Bien Eso No llegué Buena Al tío Voy Mira vos Uno ahí La impresión Bueno Para afuera Medio, medio, medio Medio Estaban pasando dos por la banda Bien Bien Guarda Vamos más rápido Ahí en el medio No, era ahí Era para amarse Se tomó El de arriba Se va Bueno No puedo creerlo Que me arrego Vamos ¿Tenés larga Gons? Ahí los parió Ah Qué objeto Bien Muestro Bueno Todas las mismas Porque se van a ayudar Sí, no, no Sí, sí Estamos rando Mucho Ahí Bien Ahí está Ahí está ¿Cómo tardó 20 años Boludo? No, no No, no No, no No, no 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 Tú ya Nago Córrela Bien Perfecto Misma 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 Bien Guarda atrás Guarda atrás Guarda ahí ¿Eh? Vale No ¿Qué pasa el choto que digo, bruto? Misma, misma Última de ellos Última de ellos Arriba Vamos arriba ¿Qué es la última? Vamos Vamos A lo que tuvimos un par ahí Fijate Alan de no abrirme tanto la pelota a mí O sea, cuando estoy muy solo, sí Pero Fijate que marcan todo el tiempo Fijate buscar el amarillo Vale, le hacemos un gol, se lo ganamos Disculpen, eh, que se me laguió Y se puede Se puede hacer gol Porque uno está amonestado Y el otro no está defendiendo Sí Más tranquilo arriba Los toques Hay momentos que la tiramos así para arriba Porque sí Cerquense Viene ahí en agua Ahí va Tranquilo, tranquilo Ah, mirá Ahí está el central ese Vale El de mi lado A ver si puedo hacer que Listo Guarda Mirá vos, lateral Yo sos un culio Sos ¿Voy Manu? Ah, bueno Sí, guarda Complicated Sí Guarda atrás, eh Llega, llega Bueno Bien Me metí por abajo Era para Manu Era para Manu Perdón Ahí está Atrás, atrás Ah, eran altos Dale, dale Tranquilito que están Desesperados Van a jugar en la contra Así que no adelantemos tanto nosotros No van a hacer un Gol de contra Medio Eso Manu Ah Bien Dale Si yo estaba corriendo Lo había soltado Bien ¿Dónde fue falta? No, es falta Dale, dale, dale Tú ya El paso atrás El nueve Y el segundo palo Krikotcho Qué Buena Flimpaf Marquen, marquen Bueno Banda Estoy No La tiré toda la fuerza Tomá Bueno Bueno Dale Ay La falta ahí Ahora se va Ahora se va Se me no dio ni rebote Guarda el paso atrás No, boludo ¿Me mandó? Bien Bueno Bien Buenísima Buenísima, buenísima Dios ¿Te sale Marcel el paso con Coso? Ay Bueno 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 Ay Muy buena, boludo Los centrales Te vi Pero Con el R2 Con el R2 Círculo Se va Sí Bueno La bajó Ay, qué mal la bajó, boludo Vale Guarda No, no me bajaba más Marce Bueno Estoy atrás Bueno Buena bocha No, no, no Lo pasé No, no Ay, justo Me choqué Perdón Uy Perdón, perdón ¿Qué tal? Estaba bien Fumala Mí Vamos Larga Larga No, larga Sí, sí, sí Sí Me llevo solo el jugador Banda, banda al medio Banda al medio Ahí está, perfecto Vamos, que hay tiempo Atrás, atrás Al medio Al medio No, no, no Buena Ay, Dios Por eso te decía No, no, por eso estaba ahí No, no, pero ahí vos Quedate Quedate en la tuya De última Lo esperamos hasta lo último Está cansado el hijo de puta Y no la larga Quedate arriba Quedate arriba Quedate arriba Bueno Dale, dale Dale, dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guarda, no voy a habilitar Ay, boludo No Ah Van a cambiar todo Bien Listo Bueno Sí Buena O sea Es ahora Definí vos, eh Es buena, eh Ah Ah Una puta suerte Tranquilos, tranquilos Lo tenemos ahí Dale Hay todavía tiempo Y ellos deben estar nerviosos Vamos a hacer dos ¡Kiricocho! Eso Tranquil, Facu No tires arriba, Facu Que estamos sin energía Lateral, rápido Juego corto Lateral, eso No No Me quedó muy abierto No puede, Facu Bien ¡No! Marquemos bien la pelota Y le salimos de contra Y le metemos Acá, eh Acá Va a ir para la banda Para la banda derecha A venir Le van a filtrar Bueno Listo Muestro Bien Está marcando acá Mucha presión Así que No sé qué Tienen que ser un pase Filtrado De ustedes Para, para Medio, medio, medio Bueno Estoy Bueno Estoy atrasco de cosas Ay, se la tenía aquí encima, bro Ni con triángulos, se la tenía Para que le vaya al pie Por debajo, Agnawe Ahí está Sí Bueno Atrás Ay, la escuché Pero qué ojete Que tienen, bro Voy Subí, Seba Después de esta Subí, Seba Subí, Seba Seba, Seba Subí, subí No, perdón Subí, Seba Subí Tírala Al medio Ah Ah Baja Bueno Creo que Ya hicimos el primer gol Sí No, quedamos eliminados Ahora sí dependemos de un resultado Sí, sí Ahora sí Pero tenemos que ganar este Aunque sigue Y eso Tenemos que ganar Y estos no tienen que ganar Si perdió Otro nivel Estamos mano a mano con ellos Ellos tienen 5-4-4 Y jugamos justo en el último partido Sí, sí Tenemos que ganar sí o sí No, no, perdí No, apenas al principio Que justo Una 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 Ahí vengo Ahí vengo Y ahí con Marzo Igual tampoco tuvimos Hay un par Que no me quedaron Ahí Sí, también fue mejor El partido Que el otro Y estos estaban jugando Igual Sí, porque esta de la larga Esta hay que salir No No, sí, sí Pero bueno No, salá Ahí están Ahí me sacó Perdieron Perdieron Ganó Falcons Vamos Jolla Vamos ¿Qué pasó Diego? Se pegó sin pelota Ese pasó de largo Aparte de yo Si le pego a uno Me rajan No sé si me cuentan ¿Estás viva todavía? No te ponía Ficha de TK Despierda Volé Hola Me encanta ¿Quiénes eran estos? Los de otro nivel ¿Eran estos? Perdón Ah, sí Otro nivel Qué sé yo Hola Bien Si ellos ahora Perdieron Contra Falcons Dependemos de nosotros mismos Para clasificar Sí Perdieron ¿Cómo sabés? Porque yo estoy seguro De perdieron ¿Por qué qué? Porque estoy seguro De perdieron Tengo fe Ellos tienen dos resultados La clave es ganar Formen Oh, algunos ya estaban Bueno Empataron ellos Jeje Cama afuera entonces Y tienen Sí ¿Tienen siete en vez de seis? Van a hacer que hagamos Un millón y medio de goles Y pasa que empataron Contra Contra Goal también Entonces ya sumaron Otro punto ahí Lo que pasa es que nos comimos Cuatro goles nosotros También Claro Aunque le empatemos Bueno, a ver Cuántos goles podemos llegar a hacer Vamos a ver Con tres Tres tengo No Si estamos iluminados Iluminados no Suerte Esa cuota de suerte De que las pelotas entran Porque recién empateamos un montón Y el arqueo tapaba todo No llegaba justo a los cortes Hay que hacer que Le llegue a Epic Hay que hacer que le llegue a Epic Limpia la Y forma Qué paja Formen Hay que hacer más de dos goles Sí o sí Claro Con Falcons Sí La cosa Vamos Manu Sí Fue ayer que no había salido alguien Porque apareció el resultado Sí A mí también Cuidado Deberíamos salir No se puede A mí no me aparece No Bueno A mí esto Eso no pasa nada Compartimos un 24% Del genoma Con una buba Muchos goles Vamos Ellos tienen lateral izquierdo Y un 44% Con una B Están todos Vamos Un 65% Con un pollo Dale que mandaron Vamos Ya estamos concentrados ¿Qué está hablando Con un pollo? ¿Qué es la boludeza? ¿Qué está hablando? El parecido Que tiene el genoma De los animales Con el nuestro Ajá Que somos 1% Pollo No era Ya te digo 65% De nuestro ADN Es parecido Al del pollo Y somos Parecidos En un 84% Al perro Un 85% Una vaca Un 88% A una rata ¿Por qué estás viendo eso? Somos prácticamente Ratas El 88% Demasiado Manu Del lado mío Hay un bot Me parece Ok Creo que A ver No, un central Está ahora Ah, mirá El de mi lado Y el central de Marseille Vamos a ver 2 cents Bueno Bien Guarda Qué lástima No, no me quedo Sí Ah, el pase más cantado En la historia de los monedos Bueno No Qué mal pase No te lo quería dar Dale, dale, dale Vamos Concéntrense ¿Te caer una pata? Concéntrense Concéntrense El guardo del filtrado Ay, mi normal Que no tiró el filtrado Por arriba Porque quedamos en bola Bueno Ay, pensé que me lo devolvió Sí, va a ser Lo voy a marseificar Pero me quedo Atrás de la pelota Más seguro Que lo tenemos Bueno No Ay Me comió ¡Eh! ¡Eh! Eso no es otra roja No es otra roja Guarda, se están chocando Medio Medio, medio Medio, medio ¿Estoy? Está lejos Sí Está lejos Pero Cantando a pesar de las llaves Anda Anda La, 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 la No quiero quedarme Para atrás Para atrás No quiero volver a tu lado Que no te ganes Se va Creo Estoy, estoy Eso Bueno Justo Habilitado Bien Dale, dale Qué justo Tres más, tres más Boludo Qué justo Faltan dos Dale Tres más, tres más Se metió el lateral Creo, no Habilitar Es justo Sí, sí Vamos que contra vos Somos buenos Dale Adentro llueve Y parece que Nunca va a parar La historia de Kakuta Y va Más arriba Uno ahí No, eso no No te cierres tanto Concéntrense Vamos Bueno Llama que llama Ahí va Dale La recalcada Concha De tu hija El de abajo Buena Buena Ah Oh bueno Que no le gane Que no le gane Que no le gane Me dio Vamos 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 Ya está casi Vale Dos más horas Uno más Se pone nervioso Si se abre el partido Vamos Dámela Dámela Acércate Once ¿Ves? Por eso Bueno Bien chocado Once De nada Ay Pensé que me llegaba Ay Qué mal parado Que quede Vamos a ver Bien Estoy atrás Ahí está Bien 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 Dios Diego Diego Cos Cerquense Con el celeste abierto Sí Bien Eso Va va Ay Toda Ay no la pasó Vamos Vamos Diego Creo que se nos vienen Buena Ay Qué pena Guarda con el atrás Bien Qué apretado Ay pensé que se Le daba un Faco Dale loco Todos van a hacer tiempo Gracias Qué problema tenemos Estoy atrás Estoy atrás Bien Ahí va Qué bueno que es el FIFA Ahí Adentro No 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 Tranqui Tranqui No Lo vas a quedar Se le salió A Marce Facu